Que nos iban a pegar, que nos iban a venir a ver acá, que tienes 24 horas porque firmes ese niño o te vamos a meter bala. De comenzar a insultar y comenzar a decir sandeces, sobre todo de mi hijo, y amenazarme de muerte. Liendrita había denunciado amenazas tras presentarse en Andrea. El cómico ambulante se había presentado en el programa de Andrea Llosa semanas atrás y denunció que venía recibiendo amenazas de muerte. La madrugada de este domingo, el cómico ambulante Liendrita fue asesinado de siete balazos dentro de un auto cuando éste iba de copiloto. Semanas atrás, el conocido cómico había denunciado que venía recibiendo amenazas de muerte luego de haberse presentado en el programa de Andrea Llosa. Liendrita contó que la madre del niño, supuestamente su hijo, de nombre Lucero, había publicado una foto de éste junto a su familia y luego de ello recibió una serie de amenazas. La señora que posteó la foto de mi hijo y de mi mujer en la rica queja. Esa página tiene administradores que apoyan a personas sin investigar. Todos comenzaron a insultarme, a denigrarme, contó Liendrita. Guillermo Chunga Liendrita fue asesinado esta madrugada en el cruce de la avenida Javier Prado y Metropolitana en Ate. Y las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas. Las investigaciones se iniciarán en los próximos días. Sea lo que sea, tú también no eres mansa, Paloma, porque tú por redes sociales decías unas sandeces, que es mejor no decirlas. ¿Qué tiene que ver las redes sociales? Estoy hablando de mi hijo. De tu irresponsabilidad. No es mi responsabilidad porque yo nunca he visto mucho la forma como lo están atacando a él. ¿Ya? Porque él nunca se negó. Aparte, señorita, nosotros tenemos... Nunca se negó. Y él siempre me ha dicho, siempre estaba... Yo siempre decía, anda a ver, anda a ver ese problema. Nunca iba. Soluciona tu problema. Fue solamente una vez a mi casa. De todo eso, silencio. Y aquí silencio, por favor. Entonces, yo como no le dije, tenía miedo de que ella se entere y de perder a mi familia. Me sentí muy presionado por parte de ella y de su mamá, que siempre me decía, ¿sabes qué? Ven a verlo. En tiempo de pandemia, ven a verlo. Y que esto, que lo otro. Mucha presión, sobre todo. Mucha presión. Y a mucha presión, sinceramente. Yo a los cuatro meses me enteré y entonces yo... Entonces solamente estuve una vez con ella. Y es algo que yo... Me entró la duda. Entonces, yo le envié plata a ella para su parto. Yo le enviaba después de mis bingos calladitos de mi mujer, que ella ya sabe toda la verdad. Y yo se lo he contado. Entonces yo le enviaba calladito su plata. Le enviaba calladito para qué? Para que no se entere, pues no, mi mujer. Entonces, cuando yo voy a verlo al niño, cuando yo lo voy a ver, pasa esto, que ella me toma una foto. Me dice, párate ahí, párate ahí, te voy a tomar una foto. Y me toma una foto, unas capturas me toma. Y al tomarme esas fotos, con esa base va al canal, al programa. Y a decir que no, que esto, que... Y no, antes del programa, ella pone una denuncia hacia mi persona. Una denuncia hacia mi persona. En un... ¿Cómo se llama? Esta página, La Rica Queja. La Rica Queja. Ella pone la denuncia denigrando mi persona. Y no solamente mi persona. Está bien. Yo supuestamente ahí era el padre. Entonces, al denigrarme ahí, se mete con mi hijo y con mi mujer. La cual ellos no tenían nada que ver. Nada que ver. Y comenzaba la gente de La Rica Queja de ese... De esa página. Comenzaron que eres un atorrante, que mal padre. Miles de insultos hubieron. Y sobre todo a mi mujer. Que eres una pú, eres una pey, esto y que el otro. Y ella quedaba como la santa. Que nos iban a pegar. Que nos iban a venir a ver acá. Que tienes 24 horas para que firmes ese niño. O te vamos a meter bala. Y muchas cosas más. Entonces, por eso yo opté. Opté yo, de mi parte, por eliminar. O no eliminar. Por suspender mi página. Por sus... Escondí. No, claro. Lo escondimos. Porque había demasiado bullying cibernético. Demasiadas cosas. De verdad. Me sirve de experiencia. Claro. Me sirve de experiencia, chicos. Yo sé. Se siente. Me sirve de experiencia. Y yo les cuento. Y con el corazón en la mano. Me sirve de experiencia. Y le pido perdón. Así como siempre lo he hecho. Yo sé que no es... No es... No es... Es poco un perdón. Y yo con el paso del tiempo. Me voy a... Me voy a aportar de la mil maravillas. Con mi mujer y con mi hijo. Y sobre todo con ustedes. Que se merecen el respeto del mundo. Entonces. Esta sarta de delincuentes. Porque no lo digo. Si ustedes pertenecen a esa página. A esa página. Si ustedes pertenecen. Estas sartas de delincuentes. De la rica queja. Me comenzaron a denunciar mi página. La cual yo no iba a permitir que denuncien mi página. Y que cierren mi página. Porque yo esta página. La he ganado con sudor. La he ganado con trabajo. ¿Me entienden? Entonces. Yo no iba a permitir eso. Yo me... Me quedé callado. Me quedé callado demasiado. Y llegaron al programa de Angra y Osa. Llegó acá a mi casa. Me dijeron. Le grita. Te queremos a... Te queremos este... En el programa. Porque hay una chica que te denuncia. Y que eres el padre. Que esto. En sí. Por... Yo... Por la cobardía. Por mi cobardía. Por mi cobardía. Yo quería firmar ese niño. Para que ya no hagan más bullying. Para que ya no... Para que ya no... A mi mujer ya no le comiencen a decir cosas. A mi hijo ya... Porque ella... La señora. Posteó la foto de mi hijo y de mi mujer. En la rica queja. La cual yo creo que esa... Esa página tiene administradores. La cual que esa página tiene que primero investigar los casos. Para que recién. Recién. Puedan apoyar a una persona. Pero sin embargo. Todos comenzaron a insultarme. A decirme. A denigrarme. Y la cual también ella dijo. Que su hijo estaba enfermo. La cual no... Él estuvo enfermo solamente 21 días cuando dio a luz. Que ella mismo lo dice. Pero ella dice en la rica queja que todo... Desde que nació él. Su niño está enfermo. La cual es una mentira. Mi hijo sí está enfermo. Mi hijito sí está mal. Él tiene un linfagioma que lo va a tener de por vida. Que si no es por sus... Escloriterapias. Escloroterapias, ¿no? Escloroterapias. Escloroterapias. Él tiene que... Con la bendición de Dios. Yo sé que Dios es grande. Porque yo antes de entrar al canal oré. Y yo sé que Dios me protege. A pesar de miles de errores. Porque yo se los cuento a ustedes. Porque son mis seguidores. Y yo sé que ustedes sinceramente. También han cometido errores. También han cometido errores. Entonces yo me fui al canal. Y sobre todo a esperar una... Una disculpas del caso de... De esta señora que ni siquiera se hizo la digna. Y quiso salir con... Con el ego alto. La cual no lo hizo. Ruelvo y recalco que... Yo sé que he tenido miles de errores. Lo he tenido. La cual... El único que me puede juzgar es Dios. Dile a tus fans que ella quiere corroborar con otro ADN. Ah. Estaba quitándole... Estaba poniendo en tela de juicio. Sí. Que el laboratorio de violins no es... O sea, no es algo que... Que sea verdad. Verdad. Eso es lo que pasó. Cuando nosotros al entrar al estudio de ATV. De Angra Yosa. Nosotros firmamos una declaración jurada. La cual corrobore que lo que decimos nosotros en el canal. Es cierto y es verdad hasta lo último. La cual yo nunca me... Yo lo firmé porque yo dije yo voy a ir a decir la verdad. Y si es mi hijo yo me voy a hacer cargo. Y si no es mi hijo se tomarán cartas sobre el asunto. La cual ella ha dicho una rica queja en esta página. Que yo no tengo nada en contra de la página. Pero sí de los delincuentes. De las personas mediocres. Que creen que nunca van a tener un error en la vida. ¿No? De comenzar a insultar y comenzar a decir sandeces. Sobre todo de mi hijo. ¿No? Y amenazarme de muerte. Porque tengo todo eso. Entonces... Entonces este... Ella dice... Que no está satisfecha con el... Pásame el... Pásame por favor el papel. Que no está satisfecha. Que no está satisfecha de esa prueba de ADN. Que no está satisfecha que ella quiere hacer... O... 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 Otra prueba de ADN. Aquí está la... La prueba de ADN. Violins. Violins. Ahí está. Entonces este... Acá está la... A ver ponme por favor. A ver. Ponme. La cual yo se lo voy a leer chicos. Porque a mí de verdad. Yo a pesar de todos los problemas que yo tengo. Yo quiero contar. Entonces miren. Dice. Conclusiones. Lucero. Bueno. La... La persona no puedo decir su nombre. Así como ella lo dijo en muchas... En muchas redes. Nuestro nombre es el nombre de mi mujer y mío. Es ma... Es madre biológica de Pablo... Adriel Chunga. Pablo. Pablo Adriel. Pablo. Ya bueno. La cosa es de que... La cosa es de que... Ella dice que sí. Que sí. Que no. Que yo soy el padre. Según ella dice que yo soy el padre de ese. Pero acá sale que ella sí es la madre. Entonces dice. Según las notas internacionales sobre la prueba de ADN para de paternidad. Sobre el menor. Guillermo Yuxepi Chunga Montalbán no es el padre biológico del menor niño. Mil disculpas si de repente dije su primer nombre. Mil disculpas chicos. Pero es que es mi página. Y así como me atacaron. Y pusieron las fotos de mi menor hijo en esa página. La rica queja y las fotos de mi mujer. Acá yo estoy presentando. La cual... Este laboratorio Violins... Este... Vuelvo y repito. Tiene... Está con la fiscalía, ¿no? Está con el poder judicial. Perdón. Está con el poder judicial. Y están de la mano con el poder judicial. Al igual que... ¿No? Que ATV y el programa de Angrea. Desmiento. Que a mí no me pagaron... Ni un sol. Para ir yo al programa. Yo fui yo porque yo quería sacarme de la duda. Entonces. Les quiero agradecer a todos ustedes. Y sobre todo. Voy a... Voy a postear. Voy a postear algunas... Algunas cosas. De... De unos personajes que me difamaron. Y de unos personajes que sobre todo me... Me dijeron sandeces. Voy a postear para que ustedes... Mis dos mil personas... Que me están viendo acá. Y también... Las personas... Por ejemplo, ¿no? Que me siguen en mi página. Mis trescientos mil seguidores. Vayan. Y lo que yo sentí... Que también lo sientan ellos. Yo lo único que puedo decir... Buenas noches a todos. Es que yo... Así como yo me tuve que esconder... Una semana como si fuera una delincuente. Como si hubiera matado a alguien. Ustedes me pueden insultar lo que ustedes quieran. Y están en su derecho. Yo no estoy... Yo no soy quien para refutarle... O ponerme así a... A discutir con ustedes en una red social. Yo... Lo único que puedo decir... Y les digo acá... Porque no quiero defenderme en una red social. No quiero ser el asme de reír a nadie. Solo dejar en claro... Que la señorita Lucero Alayo... Va a rectificarse... Por medio de un abogado. Porque yo sí voy a proceder. Porque ella puso la foto de mi menor hijo... En la rica queja. La cual... Varias personas en la rica queja... Llegaron a mi Facebook... Y dijeron que... Este... Que vas a pedir prueba de ADN. Mi hijo estuvo hospitalizado en el hospital del niño... En enero. Porque él tiene un linfagioma en su lado izquierdo. Y eso ni siquiera lo tengo que decir. Él se basa en varias escleroterapias. Si quieren averiguar... Grábense. Un linfagioma que lo va a tener de por vida. Le va a salir a cada dos años... A cinco años. Pero lo va a tener de por vida. Y eso es lo que a mí me duele. Porque en un TikTok... Que mi hijo estaba... En una camilla de un hospital... Le dijeron... Ay, a él también le vas a pedir ADN si no se parece a ti ese mocoso. Ese bastardo. Yo jamás hablé mal de su hijo. Lo que yo voy a proceder... Es porque ella puso mis datos. Y dijo... Si algo me llega a pasar... Culpo a aquelina. Huelo y mató. Pero es que soy yo. Ella va a tener que mostrar una prueba... Donde yo supuestamente le quiero pegar... Donde yo digo... ¿Sabes qué? Lucero te voy a sacar la M. Vas a ver... Vas a amanecer así. Nunca. Y ella va a tener que... Disculpando la palabra... La única que se me ocurre ahorita... Es apechugar por mi hijo... Ponerlo en una red social. Porque es un menor de edad. Y eso la justicia me vale. Y mi abogado ya está...